Vamos a cantar con toda libertad ¡Gracias! 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 Puedes ir a mi amor Yo te cuido Y para mí Yo te cuido 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 Queremos sacrificios Alabanza Alabanza De Dios Queremos sacrificios Alabanza Alabanza De Dios Alabanza De Dios Queremos sacrificios Amén Amén Que vengan esas palmas hermanos Que vengan esas palmas Al Rey de Reyes Y Señor de los señores Cuantos están felices Que digan Amén Que digan Gloria a Dios Que vengan Amén